Sigo pensando, yo creo que no digo algo que no comparte una parte de la sociedad española, que es muy difícil que Rajoy abandere una nueva etapa de regeneración y lucha contra la corrupción, porque no la ha hecho en su partido, en estos años que ha presidido, que lleva prácticamente una década, por lo tanto, en ese sentido, efectivamente, creo que no lo puede encabezar, pero no voy a ser yo, ya se lo digo, quien le haga las primarias que no tiene al PP, el Partido Popular tiene que reflexionar su posición, qué partido quiere jugar, y si la única condición con la que va esa mesa es la silla de Rajoy. ¡Gracias!